El delegado del PRI en Campeche, Ricardo Chávez Pérez, señaló que los partidos de oposición se basan únicamente en descalificaciones de otros candidatos y no en propuestas, creando un ambiente de chisme de lavadero. Pues las actitudes que están asumiendo partidos de oposición, realmente de llevar a una contienda las descalificaciones de todo tipo, tienden efectivamente a que esto se convierta en chisme de lavadero y la población está ya harta, con un ya basta de todo esto, quiere escuchar propuestas. Chávez Pérez recalcó que su partido es el único que está generando propuestas, contrario a los partidos de oposición. Nosotros apostamos a la propuesta, a la construcción de puentes que permitan la armonía política, la estabilidad del Estado, el desarrollo y el crecimiento económico, la generación de fuentes de empleo y de ingreso, porque todo esto contribuye a generar condiciones de bienestar social para toda la población. Con imágenes de Jorge Martínez, Karime Totosados Fernández, Telemar Noticias.